Muy buenas gente que hay, bienvenidos otra vez al Total War Atila, esta campaña con el emperador de occidente en difícil. Y bueno pues en el anterior episodio ya por fin llegamos al 420 d.C. y aquí estamos mandando al emperador a reventar, no es cuanto rebelde, que le va a venir muy bien para ganar influencia. Bueno de ahí estamos enviando un ejército a apoyar a Roma de Oriente pero en el norte, y por aquí tenemos dos ejércitos apoyando a Roma de Oriente justamente, el imperio de Roma de Oriente, pero en el sur, en Egipto. Sacaremos algunas ciudades que es lo que me interesa, hay que sacar ya alguna que otra ciudad, aunque tampoco me voy a dar más idea conquistar estas ciudades de aquí. Pero bueno, tampoco quiero alejar en muchos de mis territorios por el tema de alimentos, porque recordemos que aquí todas las provincias al menos están bien, exceptuando esta de aquí, que tenemos un déficit de alimentos flipante. Y nada, pues ahora habrá que esperar, porque tengo que mejorar estas dos tecnologías de aquí por desgracia, o sea tengo que mejorar la tecnología de esta de aquí, y para eso posiblemente, es que claro, esto aquí no produce nada de alimentos, 56, 46 y aquí 70. Así que hay que esperar esto de los puertos, los tengo todos mejorados de alimentos, como estáis viendo, también tengo 70, 70, y bueno, esto es comercio, a lo mejor me interesaría quitarme esto, ¿cuándo tengo aquí de...? Yo creo que sí, que a lo mejor me interesa más quitar esto y poner de alimento también. Pero claro, sabrata lo tengo puesto... Espérate, a ver, sabrata... No, sabrata no, perdón, le pedí magna. Que le pedí magna lo tengo puesto de comercio para cenir también por la guarnición. Si cambiara al pesquero tendría cuatro arqueros, es que no me gusta tener cuatro arqueros, tío. Y más si me atacan por mar, si me atacan por mar va a ser muy complicado. Además tenemos también mucho proyectil allá, un poco de frontería, así que sí. Bueno, pues esperemos que cuando saque al rebelde pues tengamos un ejército por aquí y lo pongo a reventar. Bueno, pues nada, los unos se están retinando, no tienen mucha fuerza, pero no significa que siguen siendo... ...débiles, se están por ahí pues puteando como siempre. Aquí están las granotropas, lo cual es una putada. Me gustaría grabar las catapultas estas de los cojones, pero va a ser complicado. Y... nada, creo que tenían cuatro o cinco fuerzas por ahí. Y habrá que resistir, así que nada, finalizamos... Bueno, antes finalizar el turno voy a mirar por acá. Y esto es una cosa que me preocupa muchísimo y es que... ¡Áspérate! ¡Ah, que ya tiene un hijo! ¡Oh, gracias! Y encima es... ¡Oh, menos más! Y voy a decir, teníamos un problema de sucesión, ¿no? Pero parece que ya tenemos un hijo. Neo Macrino Celso. Perfecto, perfecto, perfecto. Pues también tengo que hacerlo también general. Cuando tenga la edad suficiente, claro. De lujo. Pues yo pensaba diciendo que tengo que adoptar a alguien porque como el hijo muera me voy a caer en todo. Pero bueno, también puedo morir, ¿eh? Por alguna enfermedad o lo que sea. Pero bueno. Bien, pues dicho eso también, me voy a decir algo de diplomacia porque anterior episodio no miré nada. Bueno, más que aquí, aquí. La verdad es que nos estamos llevando bastante bien con la gente y es porque estamos en guerra con los 1 y también con los asánidas. Pero por lo demás... Lo justo no quiero paz con ellos. Todo pasando, todo pasando. Hombre, a lo mejor me interesa saquear territorio más que conquistarlo, como he dicho. A lo mejor tener un sitio... Es que a Alejandría no me gusta tampoco conquistarla porque es una ciudad mayor. Si fuera una ciudad menor, no me importaría. Esta gente también me gustaría declarar en la guerra. A ver, aquí a Alejandría las ciudades son esta, esta y Berrense. Vale, todos son del Imperio Sasanida. Lo que pasa es saber cuándo hay otras patinas aquí. Pero tampoco se están mal conquistando a Alejandría porque, como he dicho, un buen punto aquí de puta madre. Podemos tener aquí también un embarcador militar para la flota. Pero el problema es que por aquí es como lo de siempre. No sé si pueden cruzar por aquí. Sí, que pueden cruzar perfectamente por aquí abajo. Aunque por aquí parece ser que no hay nada para cruzar, pero es muy fácil verlo. Espérate, ¿quién no está? Vale, este hombre. Si yo dijera que fueras por aquí, vale, no. No se puede cruzar por el río, así que vale. Algo es algo. Pero... Ah, y aquí también podemos conseguir alimento. Entonces habría que... Tendríamos que tener estos dos sitios muy bien... Eh... ¿Cómo decirlo? Muy bien fortificados. Así que bueno, podríamos conquistar Nilo. Además, Nilo es un sitio excelente también para conseguir comida. Ya que... Si veis el mapa de fertilidad... Fijaos, tiene fertilidad buena. No, perdón, normal. Que, bueno, sigue siendo buena ahora mismo. La normal ahora mismo es la que está top. Así que... No, no, ¿qué coño? Esta es mejor, la mejor de todas. No me lo he oído de eso. Esta es buena y esta es normal. De todos modos, me interesa tener Nilo para conseguir comida, así que... Va a ser lo suyo tenerlo. Interesante. Y esto de aquí, claro, esto también es normal. Pero el Nilo va a ser interesante tenerlo. Además, tiene oro también, que nos dará pasta. Estos... Es la sede de la pentarquía. Sede de la pentarquía. No sé si tenemos los cinco de la pentarquía. No sé qué pasará. Pero bueno. Bueno, son cinco o cuatro, lo que voy a estar fijando. Uno, dos, tres... Ah, cuatro y cinco, sí, ahí están. Ya decía yo. Bueno, pues nada, finalizamos el turno y vemos qué pasa. Los judos quieren traer toda paz. Y voy a decir que no. Bueno, están quedando solo conmigo. ¿Es moderado? Tengo miedo con esta gente. Porque están muy cerca mía, pueden conquistar igual cosa, así que voy a decir que no. Si no estuviera tan cerca mía, diría... Vale. Por mí no hay ningún problema. Pero ya está tan cerca mía, no quiero que conquiste ningún territorio ni nada. Así que... Ya me da por culito. Vale, ahí tenemos... Vale. Están yéndose por ahí, pero ahora mismo me importa un carajo que vayan por ahí porque... No hay ningún problema. Vale. O sea, los buenos se siguen pirando. Lo que me sigue sorprendiendo. No sé por qué nunca voy a limpiar el Nuevo Oriente, tío. Me da un coraje eso. Bueno, parece que ya tiene ya un buen ejército. O eso parece. Eh, actividad de ejercicio, reunir información, vale. Vale, favores políticos. Esto es lo que yo decía yo. Que te acuerdas del anterior episodio que decía, yo no quiero nada de esto, que te voy a putear. Porque no tendrá suficiente influencia. Pues mira. Favores políticos. Y... Y en abstenir, vale. Información de aquí. Aquí ha mejorado el general. Perfecto. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Tenemos... Unidad de coche... Unidad de movimiento compatible con comandante. Aquí no tenemos nada. A ver, deuda, orden, orden, autoridad. Hombre, que la autoridad puede ser una purificación de carga para unidad al comandante. Venga, dale. Y aquí, pues vamos a mejorar, pues... Uno más de astucia. Para tener ya esto de aquí, eh... La batalla nocturna. Y vamos a mejorar la defensa de nuestros hombres. ¿Quién tiene las cazapultas? Porque gracias a las tienes tú, así que vamos a tener que ir a Alejandría a reventarlos. Eh, no. Tú ya estás normal, así que perfecto. Tú que lo que te vayas es normal para saber qué tienen en Alejandría. Vamos a empezar a ir por aquí. Parece que en Alejandría no hay nada. Aunque también estoy viendo que tenemos un ejército aquí abajo. Enemigo, pero es solo uno. Si solo es solamente un... Bueno, Aguila, ¿cómo estás de defensas? Que creo que puede... Ah, que ya tiene ya las murallas. Está ya en el nivel 4, ya. Entonces, mi puta madre. No creo que tengamos ningún problema. Vale, si quisiera atacar a Alejandría... ¿Ya? Me da la victoria, pero vamos. Vale, eh... ¿Cómo es para mantener el sedio? Continuar el sedio está. Vamos a mirar también el segundo ejército. Y ya veré si ya saqueo o ataco. O sea, me lo quedo. Esto es automático. Vamos a ser equilibrado. No he perdido muchas tropas. Ah, está bien. A ver, el saqueo es de... 3.000. Vaya puta mierda. Y más, robar y ocupar me gusta más. Lo que pasa es que vamos a tener una historia de la provincia flipante. Vamos a... Robar y ocupar. Porque tomo todo grame al edificio, así que... Bien, Alejandría me la quedo yo. Vamos a ver, ¿qué tenemos aquí? Esto hay que cambiarlo... A esto. Pero ahora mismo voy a pasar. Vale, esto es una... Darse una de pesca. Pero como dije, quiero una militar aquí mejor. No puedo porque tengo reparado el edificio. Shit. Esto me interesa. Esto no me interesa. Sigue pasando. No me interesa pasando. Y esto tampoco me interesa aquí. Por ahora sigue pasando. El problema es que no puedo cambiar ahora que me esté fijando el edificio. Me cago en todo. Bueno, puedo derribarlos. Los niveles. Porque repararlo me parece una gilipollez. Y cambiarlo al mío. Porque repararlo cuesta su parcha, como estáis viendo. Y justo entre lo que se ha quedado pues le vendría carajo. O sea, se vendría carajo. No, no quiero esto. Quiero que lo destruís también y que lo destruyéis. Este es lo único que voy a reparar porque está a nivel 2 y me interesa. Pero por lo demás voy a destruirlo todo. Por cierto, ¿esto puedo tenerlo yo? Se cae 2 de adobe. Pero esto es una puta mierda. Mira, ahí tenemos otro ejército enemigo. Vamos a ver si puedo... Como no, no podía por él. Vale. Y ahora este hombre. ¡Hostias! Ah, porque aquí tenemos algo que mejora algo, ¿no? Vamos a morarlo todo. No sé qué es, pero bueno. Vale. ¡Guau! De puta madre. ¿Qué es entonces esto? Me parece que es esto, ¿verdad? Nos da experiencia de la ordenada por jugar armadura. Es que tampoco me interesa tener esto, que coño. Pero bueno, ya que estamos aquí, pues vamos a mejorarlo todo. Ahí está, tenemos más armadura. ¿Y qué tenemos aquí? Nada más, más bloqueo de proyectil. Lo cuesta de puta madre. Bien, pues hemos gastado ejército, así que no está mal, no está mal. Bueno, vamos con los agentes. Por aquí había un ejército de unos que lo he perdido de vista ya. Uy, esto está destruido. Esto también. Ah, bueno, pues esto no me hagas que esté destruido. Lo que pasa es que no sé dónde está ahora este ejército de unos que está por aquí. ¿Qué voy a dejar a toda la gente por acá? Tú, ¿no? Tú te vas... Tú vas a seguir putando a estos de aquí. Que es tu deber. ¿Dónde está el otro uno por acá? Vale. Vale, ahí tenemos tres... Otro uno ya. Ahí tenemos a Tila, con... Como no, un ejército de enterito de unos... Parece que tiene un cazo esta gente en la cabeza. Oye, pero es una unidad muy, muy tocha esta de aquí, ¿eh? Son muy tochos. Media... Media... Pesada. Más, estos son los que tienen... Los de carga y los que tienen el proyectil, ¿eh? Cabrones. Ligera... Media... Y ligera. Unidad es muy tochada. Habrá que putear a Tila. Más que a Tila, bueno... Espérate, vamos a mirar. Este hombre no puede nada. Ese tampoco puede nada. Y... Y... Cago, la hostia esta no llega a Tila. Pues nada, vamos a putear a este hombre. Ah, pues no tengo más alimento de lo que pensabas. Joder, fallo que tengo en serio, tío. Me jodan un huevo eso. Que flipas. He sido crítico aquí y no me gustó mucho, pero bueno. Podría hacer una guarrada a gente y es que matar a Tila con agentes. Pero no voy a hacerlo. Eso lo hice con los francos. No sabía que se podía hacer, pero sí lo hice. O sea, lo maté porque tuve un éxito crítico contra Tila. Y me quedé yo en plan... ¿What? Pero bueno. Eh... Nada, esto se lo voy a dejar por aquí por si acaso. Ya veré. Y nada. Vamos con la flota tunada. Tú estás ahí viendo dónde estás. Tú ya te he movido, así que nada. Estás reclutando a los herculeanis señores. Tú ahí estás de puta madre. Ah, al final aquí no hemos tenido rebeldes. Interesante. Me voy a ir a las nubes que no veo. No te pones muy lejos, cabróncete. Que quiero ganar influencia. Vamos a... Hostia. Sí que ha recibido a este tío. Bueno, vamos a... A por la paza, que estamos un poquito de paza. Perfecto. Sube de nivel este hombre. Le vamos a dar ahora... Eh... Tengo que tener cuidado con que le doy. Me va a dar velocidad de combate a la caballería. Y me da más defensa a la peña. Vale. Macha forzada. Termogino. Hacia... Octodurum. Para reventar a los rebeldes que salgan aquí. Mientras usted se va a ir... Por aquí, por si salen los nuevos rebeldes. Que... Bueno, en verdad tampoco... No creo que salgan los nuevos rebeldes por aquí. A ver que vea. No, me ha tardado bastante en que sea la rebelde. Así que este hombre me ha visto suyo a hacer enviarlo a otro lado. Yo no sé dónde. Bueno, este hombre era el que se estaba dirigiendo hacia... ¿Dónde estás dirigiendo tú? No, este era el que estaba por aquí. Mira, Sérdica... ¿Es una ciudad principal? Sí. Shit. No te descatabulas tú, ¿verdad? Nope. A ver, me voy a llevar con esta gente a seguir un acceso militar con lo de Scoopy. O sea, de Asia. Bueno, tenemos ya un acceso militar. Perfecto. Tenemos ya un acceso militar. ¿Por qué no puedo decir que tengáis aquí ya del tirón? ¿Estaba aserio? Ah, pues sí, trabajo aserio. Ah, ¿de quién ya? Eso no me va a preguntar. El viaje se ha completado. Ajá. Eh... Aquí conquistamos a esta gente, así que nada. Ah, tú querías ir aquí, Lea. Es verdad. Yo quería que fuera aquí. Pero ahora que estoy pensando, tenemos aquí esto y siempre se me olvida. Esta mierda de aquí. ¿Podemos mejorar los proyectiles? No sé si no está mejorado ya. No, está mejorado. Vente para acá. Vamos a ver los proyectiles. A la empleada también tendría que hacer eso, pero bueno. Vale. Y ahora sí, vete a aquí, Lea. Pero por tu mirada no, por favor. Que si no puede tener pestes y lo odiaría. Mira, esto va a empezar lo que voy a hacer ya. Porque el alimento, como dije, está muy chunquísimo. Así que es lo primero que he visto y ya está. Y vale. Este ejército de aquí ya lo he movido. Y este de aquí también lo he movido y se está recuperando. Así que nada más. Bien, pues nada. El problema sería que por ejemplo este ejército desenmarcara. Va a desenmarcar para el Torium. Pero bueno, si desenmarca hasta lo pongo a reventar. Vamos ahora con edificios. Liguria, ¿qué pasa aquí? Tenemos pestes, por lo que estoy viendo aquí. Ah, claro, medio helano. No me acuerdo. Avenarbo, algo que mejore. Ya estoy mejorando ya por aquí los alimentos. Por aquí nada. Pompadelo. Nada. Ya estoy mejorando ya. Por aquí le queda un turno. Aquí ya nada. 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 Bueno, eso de nada, mentira. No, sí, nada. Por aquí estamos mejorando la pesca. ¿Cuánto vamos a quitar alimentos? 7, 7, 7. Porque ahora cuanto más alimentos tenga aquí mejor. Venga, dale. Y listo, ya me he fundido toda la pazza. Así que nada, finalicemos turno. Oh, shit. Si no había sentido cancelar la acción de moverse. Mi cago. Eso igual. Mi cago en todo. Nada, si soy un motorado o nada. Si me da pasta, ahora sí. I need money. Este es el nivel 7 del tío, hay que tener cuidado. Pues ni idea si haya tenido éxito o no. No idea. Me parece que el limpeo de esa acción se retira, así que perfect. Bueno, Apollum va acá. Bueno, Apollum solo tiene, no tiene nada Apollum. No tiene ni una acción de construcción. Madre mía. No sé de quién es Apollum, pero está Fuket. ¿Qué está cargando en el juego? ¿Qué está diciendo? ¿Qué está produciendo en los unos? ¿Qué estará thinking? Joder, macho. Pues se le ha costado pensar, ¿eh? Para eso. ¡Hombre! Y veo ser un ejército de mierda. Muy bien. Yo pienso que esas gentes se han cagado. O quizás no. A ver, los patenas. ¿A dónde van? Ahí se van. Ok. Atrapar Jutos. Reunir información, vale. Mierda, he visto algo. Parece que estoy a los tanukidas. Se la han cagado. Perfecto. Vale, lo que me ha hecho es que en un turno no pueda usar a esta gente. Ok. Vale, vamos con las fuerzas de aquí abajo. ¿Podemos atacar al ejército pringado que tenemos aquí al lado? Ah, no. No, 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 no. Pensaba que sí, pero no. No podemos. Y si voy por aquí, el problema es que la que tengo es dejarse. Bueno, a ver, Alejandría. ¿Cómo está la cosa aquí? Bueno, lo que me he terminado. Esto hay que cambiarlo ya. Esto que se ha ido redubiéndolo. Esto también. Esto también. Esto hay que cambiarlo ya. Y darse una pesquera, ¿no? Militar. ¿Tú también llegas? Te quedas por los pelos, macho. Pero es que tampoco quiero... Prefiero que se retire porque ahora mismo no sé si... Bueno, ahora mismo lo que estoy mirando es... Si voy con este ejército por acá, ¿va a sufrir desgaste? No, creo que mucho. El problema es que tengamos varios ejércitos enemigos por aquí. Así que vamos a irnos a la mitad. No, espérate. ¿Tú cómo estás? Tiene unas cuantas líneas tocadas, pero solo eso tocadas. Yo creo que esto es muy más rápido. Mira, podemos ir hacia Oxirinco. A ver. Oxirinco, ¿tú estás en guerra con alguien? No, es Egipto, ¿no? No, espérate. No, espérate. Guau. No, es Egipto. Es satisfacción. Bien, no tengo un patrón en la versión con esta gente, así que perfecto. Pues, podría reventarlos ya. Y es lo que voy a hacer. Lo que temo es que como no tengo información, no veo qué ejército tenemos aquí. Pero bueno, prefiero tener la ciudad para mí. Ya, así que venga. Dale. Que también... Ah, vale, los marcomanos se vienen conmigo. Fuerza 29, o sea que tienen tropas. Vamos a ver qué tienen. No tiene... Tanto como pensaba. A ver, también tiene mierda, por lo que estoy viendo. ¿Por qué tiene dos unidades de lanzarlo distinto? Y aquí que tiene... Cinco unidades. Vale. ¿Buena, gente? Hostia, ¿por qué tiene esta mierda? De hecho, es que es una batalla fácil. Pero nope. No va a serlo. Tiene aquí el balista de los cojones. Vale. Pues nada. No voy a autorresoverla porque si la autorresol voy a perder muchas tropas, creo yo. Podemos mantener asedio. El problema es que claro, si rodeo Alejandría está jodida, ¿verdad? Sí, con dos tropas nada más. Hombre, también puedo enviar la flota ahí. Y si envío la flota, pues con que me la conquista. Y si envío este hombre aquí, pues listo. Tengo que asegurar la conquista hasta aquí. Y ahora sí, esto voy a hacer otra vez. Porque con la que igual está, esta no me ha finido ni un pelo. ¡Aaah! No nos ponéis muchas tropas, perfecto. Esto sí voy a ocupar, nada más. Vamos a reemplazar tropas. Eso chica no me interesa. Lo demás, lo que acabo aquí suelen ser una puticia mierda. Así que mejor vamos a usar un lugar. A ver. Aquí lo que vamos a hacer es reparar la colonia. Sí, poco más remedio. Este alimento me interesa tenerlos. Así que dale. Esto fuera. Y esto puede que me interese tener una fuente. No, eso lo voy a tener aquí, coño. Esto también fuera. Hay que hacer oro. Hay que hacer una guarnición ampliada aquí. Y alimento. Y esto, y listo. Ahí estamos ya correctos. Vale, aquí vamos a darle a este hombre dos puntos... Ah, por cierto, ¿por qué no tiene aquí nada? Que tenga esta mierda. Dos puntos más también aquí en Astucia. Para que tenga también ataque nocturno. Y en cuanto al ejército. Te vamos a darle contra imperios orientales. Ya que estamos por aquí. Reino bárbaro, tribus nómadas. Y vamos con más experiencia de unidades reclutadas. Por aquí, orden público, integridad en el extranjero, costa de construcción, riqueza, provincia local. Que me interesa esta de aquí, ¿verdad? Sí. Vamos por acá. Bien, pues nada. Otra ciudad más para el Imperio Romano de Occidente. No sé si es de conquista Pachoras, pero esa sí va a ser complicada conquistar esa ciudad. No, perdón. Berenice. Berenice. Bueno, Alejandría, como he dicho, está defendida por la flota, así que no hay ningún problema. En eso. Si me atacan a estos dos ejércitos, no veo ningún problemón. Además, creo que las murallas están ya al 100%, así que, como he dicho, no hay ningún problema. Y si me van a atacar, podemos enviar un ejército aquí, si no me atacan a este turno, podemos enviar un ejército aquí y reventarlos. Bueno, agentes, vamos allá. A ver, Saturnino. Oh, es invierno, mierda. Die, entonces, ah, espérate, a ver. Oh, bien, perfecto, podemos ver esta gente aquí. Siguen asignando esta ciudad aquí, a ver, ¿qué tenemos acá? Estos son los... Anteanos. ¿Cuánto tiempo llevan de asedio? Me gustaría saberlo. No mucho, han empezado hace poco, porque esto no está ni al 100%. Os lo juro que estoy por hacer aquí esto. O sea, porque conquiste la ciudad, pero no quiero. Tengo que ver unos muy cerca. Bueno, vamos a putear a Atila. A Atilita. ¿Por Capulun que tiene? Wow. Wow, que guapo la unidad, por cierto, lo lanzaron al labo. Perfecto. Y, por cierto, estoy ahí listo. Ah, bueno, ahora me lo dice. Joder, si no he puteado. May. Bueno, pues va a hacerse que el invierno... Bueno, el invierno tengo que mirar que provincia son los que sufren de alimento. He cumplido mi misión. Bueno, no pasa nada. Ejercitos. A ver, tú nada, tú nada tampoco, voy a estar ya en su sitio. Tú ya has conquistado ya los dos herculeanis señores. Así que vete aquí, Lea. Tú nada. Ah, yo no te quité de aquí. Shit. Pues no tengo rebelión, entonces, si no te quito de aquí. Sois gilipollas. Entonces, aquí vamos a tener rebelión en el siguiente turno, ¿verdad? Ah, pues no. Pues no. Beta Genua. Y tú beta-verona. Me cago en todo. Pero a ver, no puedes ir por aquí en serio, tío. Como te pongas la peste esa de los cojones, te va a entrar. Y aquí ahora tenemos menos cuatro, y aquí menos doce. Pues nada, ahora tenemos un pelín. Con mucho mejora. ¡No mierda que está en marcha forzada! La madre que lo parió. Buena, queda ahí. Ay, como odio que cuando mueves un poquillo de marcha forzada no puedas cambiar de... De esto, de otra marcha, tío. No me gusta nada eso. En el todo coge en el 2 está mucho mejor eso, desde luego. Bueno, pues este hombre, pues... Tenemos... Hombre, supuestamente... No, aquí no llegamos. Pero aquí sí. ¡Fortifíquese! Aunque verdad, un poco muy interesante que te fortifique ahí. Total, esta ciudad se conquista un poco de puta madre. Lo que hay que hacer es reventar ejércitos de aquí. No sé qué mejor. Vámonos para acá. Por cierto, esta gente... No sé si tengo acceso militar o lo que sea. Voy a mirarlo. No se llama con tokiki. Así que... De nada por culo. Vale. Ya vamos con las ciudades. A ver, ¿cómo vas tú? En la puticia mierda. Adormento. No tengo nada de comida. Bueno, espérate, es cierto. Las ciudades. Vamos a mirar quién tiene déficit de comida. ¿Aquitania? Como siempre tiene déficit de comida. Esto va a ser lo mejor esto. Estamos jodidos. Así que... Nada. Italia. Vamos a ir a Roma ya, por fin. Ya era jodidamente hora. Pues... ¿Qué voy a hacer yo aquí? Ahora se me ha olvidado. Se me olvidó que iba a hacer... Bueno, pues yo creo que es esto, ¿verdad? Lo que voy a hacer. Y comida, más que nada. Me da el orden público. Pero es que tenemos el orden público por comida que por otra cosa. Así que dale. Vale. Perfecto. Sahara, normal. Tripolitana, normal. Oye, pues no estamos tan mal como pensaba de comida, ¿eh? No estamos tan mal como pensaba. De puta madre. Pues ya la comida ya no es una... ¿Cómo decirlo? No es urgente, ¿no? Hacer comida. Ya solamente en estos sitios que tengamos poca comida. Pero por los demás sitios... Estamos bien de comida. Bien, pues nada. Veamos si puedo hacer algo que me interese. Como más dinero. Cosas de esas. Aquí como de comida. 52 en invierno. Así que también me interesa. Mejorar alguno de estos sitios. Bueno, ya veré. Bueno, por aquí... Bueno, ya que dije mejorar más comida... Bueno, vamos a mejorar más comida para ganar un problema de riqueza aquí. No es necesario. Pero nunca se da más. Pero como he dicho, tampoco me interesa. A ver, aquí esto es lo que decía, nada más comida. Así que tampoco me interesa del todo. Joder, pero es que vamos, como he dicho, eso es el pulmón del imperio, ¿eh? Mirá cuánta pasta ganamos aquí. Madre mía. Joder, me gustaría tener ya el de... Edificios culturales, coño. Bueno, por aquí no voy a hacer nada. A ver, ¿qué más? A ver, aquí qué pasa. Mejorar eso no me interesa. Aquí no puedo hacer nada. A ver, el usa. Tampoco me interesa mejorar eso no es lo mismo. Toletum. Tampoco me interesa mejorar eso no es lo mismo. Pax Augusta. Si me había seleccionado una marita vez. Tampoco me interesa mucho mejorar eso. Así que nada. Malacca. Pasando también. Tingis. Bueno, este puerto, ¿qué es? ¿De comercio? No, es de alimento. Por ahora mismo, con la pasta que tengo. Y no puedo mejorar lo que me gustaría. Lo cual es una putada. Pues nada, voy a ahorrarla. Mejor voy a ahorrar pasta. Bueno, ¿talento qué puedo hacer? Vamos a mejorar esto, pero me interesa un poco. Vamos a ahorrar money. Y listo. Vale, pues por aquí hay que mirar. Nuestro emperador tiene 45 de influencia. Perfecto. A ver, ¿tú no puedes...? ¿En serio no puedes estar en ningún lado? ¿Pero por qué? Bueno, para empezar, ¿por qué necesitas más influencia? 32, 9, 19, nada. 51, 19, 28. Necesitas 20, pero ahora mismo es insuficiente. Porque si pide, si tengo que pedir favores, tengo que pedirme a mí mismo. Y no tienes suficiente influencia en ese tío. Así que pasando. 61, tú tienes más que sola. Así que dale. Nada más, quiero que estés ahí. No sé por qué no puedes estar aquí. Bueno. Y por aquí, pues nada más. Hemos seguido obteniendo apoyos. Pero no puedo. Necesito 35 de influencia. Vale. Eh, eh, eh. ¿Quién te ha parado? Tenemos un ejército con 4 de lealtad. ¿Por qué? ¿Quién eres tú? El de Burdigala. Bueno, la verdad es que mejor dar lealtad a este hombre. Así que venga, vamos a garantizar lealtad a este tío. ¿Tenemos alguien con lealtad también un poquillo? Bueno, por lo demás que estoy viendo, lealtad más o menos está decente. Nada, pues eso, lealtad entonces. Nada de ganar control. Finalizamos turno. Franco, si no hay una defensa defensiva, todo lo que pedimos es una pequeña cantidad de wealth. No lo sabrás. ¡Bofarnos! Esto me va a imaginar que se van por aquí, digo yo, porque no tengo ni puta que donde está esa gente. Tenemos un pacto de negación, pero nada más. No, no quiero nada contigo. Nada, va a estar listo. Jeja. Cuando tengas un territorio, me llamas y a ver si puedo comerciar. Los juntos parece que se pilan, parece. Uf, menos me ha pensado que voy a atacarme ya la ciudad, os lo juro, menos más. Pero tiene un pedazo de agujero ahí. Vale. Vale. La putada que se han juntado los dos. Es una putada. Oye, 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 que me están sacando mis propias tierras. Bueno, festejo. Asunto de estado. Persona especial, Neo Vivenio Rufo. Mi señor, debería celebrar un festín que dure 90 días y 90 noches e invitar a lo más granado de esas tierras para que se maravillen de nuestro esplendor. ¿A quién le invitamos? Usa la política de la facción para encargarte de tu personaje especial o esperar hasta que este, esta cuestión de estado haya sido olvidada. Perfecto, más alta para este hombre, así que de lujo. Perfecto, también ha ganado ese cargo este hombre, así que también de lujo, porque ya sabéis que es un general muy importante, así que nada. Vamos a empezar por esto de aquí mejor. Neo ya tiene ya... Ay, coño, pensaba que era este, os lo juro. ¿Por qué coño? Se lo tiene dos años. ¿Invitar a nuestros vecinos o a nuestros aliados? Ah, invitar a nuestros vecinos. Lo di la última vez y me funcionó. Eh, a ver, tropas de aquí. Empezamos a mejorar... A ver, Alejandría, ¿cómo va la cosa? Vale, Alejandría aquí ya se ha cambiado todo esto. Este que he mejorado también. Vale, aquí lo primero, esto de aquí. Esto de aquí. Y un cuartel para tener también más guarnición, como siempre, ¿no? Aquí vamos a hacer alimento... Oye, ¿no he cambiado de todo alimento? La puta, pero seguramente me lo cargué. Guarnición ampliada y, lógicamente, nuestro querido orito, que lo veo ya. Bien, un ejército, el que estemos tocado... En verdad, da igual. ¿Quién creo que es mejor para defender? Se tiene un... no menos. Pero no llega a Alejandría, por desgracia. Tú sí llegas a Alejandría, así que venga, letra Alejandría ya. Vale, la flota... Si pongo aquí la flota, no sé si puedo... Es que también no me gusta poner la flota aquí. Porque teniendo mucho ejército, no sé si es buena idea. Pero probaría... Que soy una putada para perder la flota, pero no, no voy a perderla. Prefiero quedarme aquí. La cuestión es que si esta gente puede llegar hacia Oxyrinco. Tú sí. Pero estás macho forzada. Tú sí. Lo cual es una putada porque esta no está en macho forzada. Y tú también. Y no está en macho forzada. Pues vamos a tener seguramente una batalla aquí muy interesante en Oxyrinco. Putada. No tenemos guarnición en Oxyrinco. Ah, sí que tenemos guarnición. Oh. Pero una puta mierda. Oh. Y en Alejandría que tenemos... Puta mierda también. Pero bueno, en cuadro de turno hay un cuadro de turno por aquí. Tenemos lo suficiente. Vale. Dicho esto, hemos gastado un porón de recursos en Alejandría. Así que nada, lo suyo también se va a hacer conquistar Berenice. Bueno, Berenice. Berenice sí que va a ser complicada de defenderla. Va a ser muy complicada. Pero bueno, esto va a ser un buen sitio para ya hacer asaltos a Impensasina. Reventar sus tropas. Hundir su economía. Y todo ese rollo. Por cierto, vamos a ver. Ahora vamos con los agentes. Saturnino-Calvino. Saturnino-Calvino. Joder, tío. Está en la mierda. Bueno, ya que tengo aquí el Tila. Que es el principal objetivo. Vamos siguiendo procediendo... Hostigando el ejército, os lo he dicho. Vamos aquí a putear el ejército. Lo que me da es que todos los unos están por aquí, ¿eh? Porque el ejército que está por aquí arriba ha salido con este seguro. A ver si ya está, cabrón. Joder, ¿en serio? La madre que se parió. Vale, este hombre ha vuelto ya. Así que perfecto. Vamos a por los unos. Vale, la gente ya está todo listo. Flota, pues nada. La flota no tenemos ese. Aunque mira, tenemos aquí un ejército interesante que me lo duro. Tú ya estás bien ahí. Tú... Yo nada. Tú... Genua. Bueno. El problema es que cuando vamos a atacarse a hombre vamos a tener desgaste, pero bueno. No, pues no tenemos muchos desgaste. Pensaba que sí, pero no tenemos desgaste, pero bueno. De lujo. No, no, no. Vale, aquí tenemos Reinforcement. Ah, pero ¿por qué está en menos 22? No hay rebelión por aquí. Bueno, bueno, la que está ahí, total. Voy a mirar cuando tenemos emperador de influencia ahora. A ver. 63 de putísima madre. Vale, tú... Tú, por cierto, ya que tiene la mente después de Chile, que siempre se me olvida, vámonos por acá. Y vamos a mejorarlos. ¿Esto qué hacía? Ah, que le daba más munición, cierto, cierto, cierto. ¿Crees que no? También tiene más munición con esta gente. Nunca viene de más. Por fin, ya no tiene la marita pecha, así que de puta madre. ¿Qué más? Nada de ustedes nada. Tú quédate ahí. Tú ponte ya normal. Vale. Tú, te he dicho que te vayas. ¡Ey! ¿Esto es de alguien ahora? No es de esta gente. Por una putada que el imperio humano tenga muchas minifacciones por aquí, ¿eh? Es una gran putadiña. Y nada, pues la gente, tú tienes que quedar aquí por cojones. Aunque no sé la ciudad como está, parece ser que bien. Parece. A ver, destrucción tiene algo. Destrucción... No. O sea, que parece ser que está bien la ciudad, como he dicho. Vale, pues... Italia, claro. Hasta no tengamos esto y esto, estamos jodidos. Tripolitana es lo mismo. Hasta no tenga la tecnología, nada. El Egipto está subiendo ni de Egipto. Aquí... Paso a hacer cosillas. Igual aquí nazi. Bueno, en verdad aquí sí puede hacer cosillas. Pero es que me ha gustado tener rebeldes para aumentar la influencia del emperador. Me gusta tener rebeldes para aumentar la influencia del emperador. Necesito money. Y no veo por ningún lado. Hombre, podría mejorar esto para que dé un peli más de dinero. Ah, también da riqueza por cultura. Ah, no, agricultura. Ya decía yo, digo yo, ¿cuad? ¿Que esto da riqueza por cultura? 75. En verdad, en esto aquí puede que no sea tan útil como pensaba. ¿Esto qué es? ¿Una también de comida? No. Estos dos son de comercio. Hombre, también tengo una mejor si me viene. Ah, no, perfecto. Coño, mejora esto. Joder. Que estoy a gilipollas para ello. Vale. Por aquí. 7, 6, 9, 6, 8, 10. 9, 7, 10. 7, 10, 8, 9 y 10. Perfecto. A ver, alguien que tenga bastante influencia. Tú tienes bastante influencia. Pero ¿cuánto necesitas para tener un cargo? ¿37? Nada. Tú tienes 35, necesitas. ¿33? Nada. Tú ya tienes un cargo, así que nada. Tú tienes 28 de influencia y necesitas 20. Nada. Tú ya tienes un cargo. Pues nada más. Y nada, gente. Yo creo que aquí lo voy viajando ya. Bueno, antes que viajarlo, me miras si el Imperio Romano de Oriente quiere hacer mi vasallo. Otra vez. A ver si hay suerte. Imperio Romano de Oriente. No creo que quiera porque sí que tiene mucha fuerza. Y ya estoy ayudando ya. Hombre, lo que me interesa pues es eso, sacar a todos sus territorios. Y yo tenía Alejandría por esos alimentos tan ricos. Pero por lo demás, todos los demás territorios me importan un carajo. Oye, los Ostrogodos que estén aquí me preocupan, ¿eh? No sé si tienen guerra con ellos, parece ser que no. A ver, mira, aquí tienen los Ostrogodos. Ah, puta mierda, no tienen nada. ¿Cuánto podría comerciar con ellos? Hombre, me ha venido tan mal. Habría un montón de pasta. Alto. 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 Ho, ho, ho. Ya hemos de la mano, pero lo ha comido el 800. Y bueno, eso me pasa por ser muy rara, ¿no? Pagos, 1500. Ahí ya está, está por culo. Otro socio comercial. Y como he dicho, pues, cuando la tira me los cargue, o sea, cuando alguno me los cargue, esta parte de aquí lo voy a conquistar y comerciar con esta gente ya por el plomo, que lo necesito urgentemente. Pues nada, gente, me voy a dejarlo en Alejandría, que parece ser que es el punto caliente ahora de nuestro imperio. Nuestro nuevo territorio. A ver si... Si la defendemos bien. Porque ahora mismo las ciudades, lógicamente, están en la mierda. No tenemos nada. Alejandría... Bueno, Alejandría está bien defendida. Tenemos a la flota, tenemos al ejército. Así que por mucho me quieren atacar a esta gente. Lo que no sé es si tienen catapultas. Es lo que me gustaría saber. Me encantaría encárgarme de este ejército. Pero por la gracia no puedo. Y aquí no puedo llegar a este tío tampoco. Seguramente me ataquen 1-2. O lo que me extrañan es que este tío puede llegarse aquí. Y yo no. Bueno. Bueno, no sé si me ataca a Alejandría o a Sirinco. Yo creo que me ataca a Sirinco. Porque no tenemos ninguna guarnición. Y el ejército, pues bueno. Tenemos menos fuerza de cuerpo-corpo. Pero bueno. Yo creo que con eso me voy a aguantar tranquilamente. El problema es la ciudad en sí. Creo que la ciudad en sí me va a putear muchísimo por toda la cantidad de tropas que tengo. Pero bueno. Bueno, gente. Me despido aquí. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado. Y nos veremos. En la próxima. Hasta luego, gente.